Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después del partido de nuestro Barça contra la Stuttgart y sobre todo de la exhibición de Memphis Depay mañana toca jugar contra el Salzburgo y el último partido de la gira alemana Todos los culés están preguntando qué sistema va a poner mañana Ronald Koeman contra los alemanes y sobre todo qué alineación va a poner el entrenador holandés Pues bien, todo indica que Ronald Koeman va a seguir apostando por el 4-3-3 Y ahora vamos con la más que probable alineación Neto en la portería acompañado por Dest en el lateral derecho pareja de centrales Piqué estará acompañado de Araujo Y en el lateral izquierdo va a volver nuestro capi, otro capi Jordi Alba Acompañado en el pivote defensivo por el joven canterano Nico González que va a estar junto con Busquets nuestro otro capi que va a volver seguramente acompañado con Frinky de Jong Y los tres hombres de ataque van a ser la revelación Yusuf Demir acompañado por Griezmann y como no por Memphis Depay Me parece una muy buena alineación y sobre todo lo que tenemos que hacer es mostrar actitud y ganas como hemos hecho en el anterior partido contra el Stuttgart Sinceramente pienso que va a ser un poco más difícil si lo comparamos con el anterior partido pero confío que nuestro Barça va a poder ganar este partido y va a estar preparado sobre todo para el próximo que va a ser el Gamper contra la Juve de Cristiano Ronaldo Esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!